Rico Hoy no más El empujo de Chirito, el empujo de Chirito, el limbo de mi amor Cuando se lo regalaron y se muera la cara que me atreveció El empujo de Chirito, el empujo de Chirito, el empujo de Chirito Cuando se lo regalaron y se muera la cara que me atrevía Cuando se lo regalaron y se muera la cara que me atreveció El empujo de Chirito, el empujo de Chirito, el empujo de Chirito Será la primera vez que llegas a la ciudad Y le no se tiranción, ni todo el pechajero Sin esto me pidieron, cuando le disto le pago Pequito Pecelá Pecelá, Pecelá, Pecelá Pequito Pecelá, Pecelá Pecelá, Pecelá Pequito Pecelá, Pecelá, Pecelá Pequito Pecelá Pequito Pecelá Pecelá, Pecelá, Pecelá El poquito que se la, 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 el poquito que se la. Hoy vamos a ser Río de Cuba, compara y complaciente a toda la raza bailadora que nos acompaña, que será un chamo.